Hola que tal chicas y chicos de youtube bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal ya saben dejar su like manita arriba para que mas gente se entere de esta nueva serie bueno ya no tan nueva serie titulada dice el enséñame tu pack clasificación triple x y bueno vamos a estar abriendo 3 pack elite y estaremos abriendo también 3 pack de seguidor de esport numero 3 vamos a ver que contienen estos packs si conviene comprarlos o no estaremos abriendo 3 packs de elite y 2 packs de seguidor de esport vamos a abrir primero los paquetazos de elite vamos a ver que nos contiene como saben vamos a estar abriendo de menor a mayor vamos a abrir esas cartas comunes por ahí un plano del rifle de asalto de la hammer skin para la nasher y arco de explosivo de azúcar y la poco común es una nasher morada vamos a ver la epica que nos contiene la epica el dia de hoy primera epica en este paquetazo numero 1 nos contiene un skin para la snoop corto espuma no me gusta este tipo de skin no se porque lo tienen como epico rayos es un skin parece que lo colorearon con crayolas nos ha salido en el segundo paquetazo nos ha salido una carta epica vamos a abrir las las como un emblema skin perdón para la para la embar skin para la rifle de francotirador y skin para la lancer camuflaje de jungla vamos a abrir la primera carta épica de este super paquetazo del diesel vamos a ver que nos contiene nos contiene una skin para la pistol corto hipnosis bueno vamos a ver la carta legendaria que nos contenga pongan ahí chonguitos vamos a ver que nos contiene bueno nos contiene lanzagranadas relámpago una skin para la para la al boomer bastante suculento con esos relámpagos por ahí que se mueven bastante sexys me voy contento de ese segundo pack vamos a abrir el tercer pack elite el tercer y el último pack elite elite perdón del día nos va a contener estos skin para la para la hammer para la volto y un emblema de alas mortales no esos skin comunes vamos a abrir la primera carta épica del día de hoy bueno bueno que bien que bien nos contiene gears del día ve sin casco bastante suculento me encanta que me salgan personajes vamos a ver el en la segunda carta épica ojalá sea un personaje que bien que bien médico del día ve aunque este este personaje ya lo tenía lo voy a estar convirtiendo en chatarra pero bueno dos dos personajes en este en esta última carta en último pack pack elite y bueno vamos a estar abriendo el primer seguidor de esport vamos a ver que nos contiene si conviene comprarlos lo que no me gusta es que no te garantiza un personaje debería de garantizar un personaje el pack pero bueno vamos a ver ese emblema grafite y es porque ya lo tenía vamos a ver el segundo nos contiene victoria de escalada vamos a abrir el tercero que nos contiene una skin para la marxa de acero negro reluciente nuevo nuevo skin y vamos a ver el lance retro acero negro reluciente esos skin lo que tienen les voy a comentar que es lo que tienen de diferente con los otros skin que está estábamos este abriendo anteriormente vamos a ver la primera carta épica nos contiene bien bien nos contiene una ania blindada de acero negro bastante sexy bastante jugosa lo que le bien bien por ese skin perdón por este personaje de ania bastante suculento que bueno que me salió un personaje esos skin que les decía acero reluciente tienen unos rayos ya sea si estás de ese juego van a ser azules en el skin si estás en en enjambre van a ser rojos y bueno no si nos sigue saliendo el emblema bueno repetido hay solamente dos emblemas ya los tenemos vamos a ver victoria de escalada skin para la volta bastante sexy lo que les digo acero negro reluciente trae esos rayitos ahí dependiendo de qué lado estés va a ser el color de esos rayitos vamos a ver la primera carta épica de desde el segundo pack de seguidores y es por tres nos contiene nacer de acero negro reluciente y ojalá sea un personaje vamos a ver que sea un personaje un skin bastante sexy vamos vamos a ver qué es la última carta skin para la hammer así que tenemos skin para la hammer para la nacer para la voltock para la retro y creo que estas skins yo creo que estos skins están bastante sexys aunque lo único pero que yo le pongo estos a estos packs de seguidor y de esportes que no te garantizan un personaje te debían de garantizar un personaje al pagar 177 pesos y bueno es solamente mi queja que no te garantizan un personaje como saben yo quiero tener todos los personajes todos los skin no no hago nada chatarra a no ser que lo tenga repetido bueno ojalá les haya gustado este este nuevo vídeo dice le enseñan me tu pack clasificación triple x ya saben si te gustó el vídeo deja tu like manita arriba comparte el vídeo eso me ayudaría bastante a que lo compartas y bueno este suscríbete al canal si aún no lo has hecho ya está en proceso la premier years en su versión de go 4 buscando a este campeón de esta temporada de la premier ojalá nos puedan acompañar tanto en el canal de youtube como en el canal de twitch bueno espero les haya gustado déjenme aquí en la bandeja de los comentarios que que les pareció los packs del diesel quieren seguir viendo más packs que les ha salido a ustedes cuál es el personaje que quisieran que les salga y no les ha salido qué opinan de los de los packs de esport si los compraría no los comprarían es un dinero tirado a la basura o conviene sería importante me gustaría mucho que dejaras tu opinión las leo todas las respondo todas en la verdad posible y pues vámonos vámonos hoy ths diesel mi nombre es alex nos vemos en el siguiente vídeo chicos de diesel enséñame tu pack cambio y fuera bye bye